Espera, 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 que rediente 3, 2, 1, go Eléctrico voy como yo, tío Y si quieres decirme a mi Pikachu Te traje un gigaboltio Un gigaboltio cuando te gano No puede conmigo en medio del podio Pokémon GO atrapó un Pikachu Y yo escuchando a Julio Bolsio No puede conmigo y te lo encrujo Titán no sabía que chingué Kino Kiyoya Inveía a los pitufos Me falta cartucho Por eso yo desembucho Parece que Julio Volto con Julio se ha vuelto un puto No vas a rampear No vas a decirme huevadas Acá no vas a pensar Acá no se está de preparada Cuando te gano, perfecto, te encaja Saco la baraja, Nembow Tengo el ritmo perfecto Cuando vengo en la caja Y también Nembow Hijo de puta Cuando vengo, ya es ultraja No hables de Julio Maraña Con el frente está Pedro Navaja Tú no eres Maraña Eres Alimbaña Mis pisales buenos en la pataña Rompapiste tan puro Hoy se trepa en las redes Les dicen la daña No vas a rampear conmigo En el terreno lleno y shit Hermano, estoy de gripeo Hermano, me siento en mi drill Te sientes en tu drill Bro Cuando te gano, yegil Lo único que tú tienes de Lil Es la flip Cuando revientas la rima No puedes conmigo Cuando siempre te salpico Lo que ellos conocen como Pemba Tú lo sacas de tico, tico Man, man, man Hoy te sientes tan bacán El piso ser un Lil Pit En el beat eres sin sang Wow Mi frital es bueno en modo destroyer Mi frital es bueno en los hoyer Hermano, voy a hacer que sufras Como en el tema de Betroyer Cien, dos, uno Vas a Silve Tienes un Lil Pit 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 Gracias.